¿Cierto qué piensan, qué piensas Manuel, qué piensas Jorge, de esto que circula en redes, de los creadores, y eso lo digo yo, de los creadores de, si estuviéramos en la época de la Inquisición, nos llevamos a todos los morenistas y los que votaron por López Obrador y los quemaríamos en el Zócalo, diría Francisco Martín Moreno, a la Denise Dresser de hoy, que dice ya que el presidente López Obrador presentó sus 20 reformas constitucionales, aquí van otras que sí mejorarán a México y la última que aparece en pantalla, reforma constitucional para obligar a todos los miembros del partido Morena a vivir en Iztapalapa, no, pues al paso que vamos, campo de concentración en Iztapalapa, vaya, vaya forma de mostrar lo que tú digas Manuel, y luego me van a decir que yo soy un catacua de Denise Dresser, pero que no mame, ¿no? Perdón por la expresión. No, pues ahí sacando el clasismo y el desprecio que tienen por las colonias y las zonas populares, ¿no? O sea, le parece algo sumamente terrible vivir en Iztapalapa, y hasta lo promueve como si fuera un castigo, o sea, no, esta gente está completamente en otra dimensión, en otra galaxia, y pues es lo mismo que veíamos con el caso este del colaborador de Xochitl Galvez en Estados Unidos, ahí, respetándole cosas a los paisanos que fueron a protestar allá, pues el desprecio que tienen por los sectores populares es una cosa verdaderamente indignante, o sea, se pueden guardar esa crítica y tratar de, pues, argumentar más sus posiciones, pero les gana la víscera a Dresser ya con un derroche de clasismo, de racismo, pues bastante vergonzoso, o sea, que se presten estas cosas, pero bueno, ya, ya, yo ya no sé si va a haber algo que me sorprenda más todavía después de todas las exhibiciones que hemos visto en estos últimos días con gente que durante muchos años engañó haciéndose pasar por gente seria, investigadores serios, y que ahorita, pues, están, yo, yo creo que ya está traiendo olor de muñeca de tanto moverle a la matraca, este, a favor de Xochitl Galvez, que nomás no levanta con todo, ni con todo, y su gira por Estados Unidos y su lobby ahí con los grandes medios globalistas, como el New York Times, el Washington Post y compañía, pues a ver si, si, si allá les echa la mano, ¿no? Que yo entiendo a Xochitl, pues es su último recurso, porque aquí a nivel nacional, pues no, no va a lograr levantar, entonces, pues anda viendo a ver si le echan la mano desde allá, desde Estados Unidos, con cosas como esta abierta campaña de la DEA que vimos la semana pasada, que creo que afortunadamente se desactivó rápido por lo grotesco y por lo burdo que era, y que se demostró que tres artículos al mismo tiempo, este, con la misma información de un caso archivado hace 13 años, pues esta gente, incluyendo a Nabel Hernández, lo único que lograron, pues es demostrar que estaban operando a favor de los intereses de la DEA, entonces, pues me parece que va como muy en sintonía con estas lepras de gente como Dreser y demás que, pues acaban evidenciando lo que son, son abiertamente clasistas, racistas, y también por eso a mí me dio mucha risa el, pues el otro nuevo, o el nuevo episodio de Xochitl Galvez también hablando inglés en Estados Unidos, que no sería motivo de, 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 de crítica, de no ser, porque históricamente la derecha mexicana, pues siempre ha puesto mucho hincapié en que los presidentes o, o quien aspira a ser presidente de México, debe de hablar un inglés perfecto, ¿no? Entonces, ahora, pues qué dirán estos mismos que durante mucho tiempo estuvieron criticando eso con López Obrador, pues de las pronunciaciones de Xochitl, que, que, pues, eh, mejor decir que no hablas inglés, hacer el ridículo que, 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 que hizo por allá, ¿no? Pero bueno, son, son de estas cosas en los que la derecha mexicana pone mucha atención, este, y que, pues, ahora se les está revirtiendo un poco, pues, la sopa de su propio chocolate con, con este tipo de, 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 de señalamientos. Y creo que también, pues, es un indicador de que Xochitl no entusiasma ni, ni al sector duro de la derecha, y que por eso andan pidiendo ayudas allá en Estados Unidos a ver si, si por allá consiguen algo, ¿no? ¡Gracias! ¡Gracias!